No confiar es ni una aquear. No confiar es ni una aquear. Larga mi cerlín, la chagalita está muertilla en su peli. Ahora me llama, baby. Te te cifre su matura. Marga mi cerlín, la guaputa quiere que le cobro una tenis. Se vuelve puro gimme gimme, porque está puesta pa'l business. Becky Money siempre jugando, Bobby. La chagalita pa' quitarte el money. Ella escuchó que me llevo un par de loki. Ando activo con la 45. Tú estás buena, pero ando jugando, Bobby. Una como tú le hizo la cama al sobre. Dos más dos son cuatro. El monstruo se me va a pasar al rato. Tú tienes tu culito bonito, no importa. Tú tienes tu tetita rica, no importa. Tú estás buscando un popo que te mantenga. Y que te compre ropa. No confiar es ni una aquear. No, no, no confiar es ni una aquear. Marga mi cerlín, la chagalita está muertilla en su peli. Ahora me llamas, baby. Te descifré sumadora. La descifrada. Marga mi cerlín, la guaputa quiere que le compre una hotelín. Se vuelve puro gimme gimme, porque está puesta pa'l business. I'm ready to be a crack. Escucha lo que pasa en vida real. Hay dos que traigues solo tan pa' ventilar. Eso conmigo no va. Igual que yo, tú también vas a gozar. A ti lo que se tienen es pa' la costumbrar. ¿Quién ha dicho que pa' un pop hay que parar? Si tú estás buena, yo estoy bueno. En la cama se va a ver cuál de los dos es más perro. Daniel es como tú, el corazón no se lo entrego. Prefiero ser bandido con amor en cero. Menos confía en un te quiero. Para evitar que tú me pongas los cuernos. No confiar es ni una aquear. No, no, no. No confiar es ni una aquear. Marca Micelli, la chacalita está metida en su peli. Uh, ahora me llama, baby. Te desinfrae su mandora. Marca Micelli, la guaputa quiere que le compre una Uteni. Se vuelve puro gimme gimme, porque está puesta pa'l business. Twenty Twenty. Blaster. Eh, está puesta y dispuesta. Dámelo yo siempre. Tú sabes qué es lo que es. Runtown de plena pa' este año, oíste. Runtown de plena pa' este año, oíste. Brr. Plena. Bumba. Brr. Blaster. Plena. Brr. Que es pleno, papá. Jajajaja. Tienes Ask pies. Buena pa' este año. Tienes, B�.